Soy Claire Ruiz y estudié Lenguas Modernas en la Universidad de Anne, en Bogotá, Colombia. Allí me enfoqué en la traducción de textos comerciales y de negocios y comencé a interesarme en el marketing y en la comunicación organizacional. Me gradué en 2014 y estuve trabajando en temas de traducción, de soporte lingüístico y coordinación en empresas multinacionales. Más adelante, cuando la Universidad de Anne dio a conocer el convenio que estableció con el ICIT, me empecé a interesar, empecé a investigar y fue a través de un curso de introducción a la interpretación impartido por profesores del ICIT en instalaciones de la Universidad de Anne, que tuve la oportunidad de preguntar, de enterarme un poco más sobre el programa, la vida estudiantil y la institución. Por ejemplo, allí me enteré del reconocimiento que tiene el ICIT como Grande École, del aspecto intercultural como componente transversal y de la constante adaptación al cambio a la que son expuestos sus estudiantes en el día a día. Otro aspecto importante al momento de tomar la decisión fue que yo tomé francés como segunda lengua extranjera durante mi pregrado. Entonces, eso también, realmente tenía el anhelo de venir a Francia por ese motivo. Como elementos clave en la formación del ICIT, me gustaría destacar varios. El primero sería el enfoque intercultural de todos sus módulos, el multilingüismo, el estudio de casos, el trabajo en equipo, la gran experiencia de los profesores expertos y activos en su área, la oportunidad de adquirir experiencia laboral mediante una práctica profesional y la investigación y su aplicación. Tuvimos un proyecto en el Teatro de los Campos Elíseos con estudiantes de otra institución y otro programa y esto fue realmente un proyecto muy enriquecedor. Gracias al máster he podido tener experiencia en marketing, redacción web, comunicación externa y como estoy trabajando en una empresa pequeña, he estado expuesta a otros temas, he podido aprender sobre otras áreas, incluyendo la comercial y la relación con el cliente. Aquellos estudiantes que quieran venir a estudiar en Francia y específicamente en el ICIT, les aconsejaría primero que todo que se preparen muy bien con respecto al idioma, que tengan la mente abierta, que estén dispuestos a aprender, a ver las cosas de otra manera, pero no siempre son como las creemos y hay un salto importante entre lenguas modernas y management intercultural, entonces depende también mucho de nosotros aprender y aprovechar todas las herramientas que nos da ICIT.